Hola chicos Escuchen Ustedes saben eso del video Y todo eso que lo voy a hacer Pero no es cierto No voy a hacer el video Porque en primera Yo ya tengo demasiados videos Y El video que era una crítica Al de Víctor y Valentino Y ya se, va a decir Ah pero se va a enojar a Loro Baraja Ya amigos, no, no se va a enojar Además Tuve que cancelar porque la verdad es que No me interesa, o sea Todo el maldito mundo ya habló de eso Y Y la verdad es que Como no quiero sonar una persona repetitiva Pues mejor no hablo de eso Así que bueno Lo siento Pero básicamente no voy a sonar como una persona Tan repetitiva Pero bueno Solo debo decir que sí que me gustó el capítulo Me gustó todo Lástima por lo de cacao y eso Pero No No puedo hacer ahora el video Porque la verdad No tengo planeado hacerlo Simplemente les pongo este video de aviso Para afirmarles que no lo voy a hacer Así que bueno Lo siento chicos El video de crítica a Víctor y Valentino Con villanos Fue cancelado Lo siento Pero bueno Ustedes ya pueden ver otras críticas Y al menos también saber que Yo tengo la misma opinión que ellos Fue un buen capítulo Así que bueno Eso es todo El video ha sido cancelado Les mando un beso a todos Les mando un beso a todos